¿Con quién ustedes hablaron para estar aquí? ¿Cuál es la encargada, Emily? Y realmente no los puedo tener en el área. Miren, realmente yo lo siento mucho. Yo pensaba que iban a tener rango. Pero es que ustedes se están ocupando demasiado espacio. O sea, si hicieron un permiso, deben de tenerlo en físico. ¿Dónde está? Yo solo sé que ellos están ocupando el piso entero y yo tengo más actividades. No, un pedacito. Un pedacito. Vamos, nos vamos a recoger. Vamos para otro lado, Juana. Hello, people, hello, people. Yo soy Yubelkis Peralta. Bienvenidos a un nuevo video. Hello, people, hello, people. Yo soy Ivana Lovinovich con Yubelkis Peralta y bienvenidos a un nuevo video. Señores, ya que ya se presentó, justamente hoy vamos a tener un día de adolescente con Ivana. Vamos a vivir esta experiencia jugando a los carritos chocones, jugando boliche. Qué miedo. ¿Cómo que qué miedo? Sí, porque es que tu producción me da miedo. No, vamos a tener un día chilling. Como que tú somos dos carajitas. Lo que somos. No, no puedo decir lo que somos. Y entonces vamos a ir interactuando en ese proyecto. Exacto. En ese trayecto. Me encanta. Mientras, vean un poquito de la entrevista que Ivana me estaba realizando hace unos minutos que allí grabó el de tres. Señores, odvien totalmente esa intro que yo le hice. Esa no es la intro real. Esa la hice para marear a nuestra invitada, porque lo que realmente le tenemos hoy es una broma en coordinación con su equipo de trabajo y mi equipo. Vamos a ver qué tanto manejo tiene Ivana en un momento así como de ansiedad, de que la estén sacando de un sitio que ella reservó, pero que realmente se tiene que ir. Todo esto lo verán el día de hoy. Para que entiendan muchísimo mejor el video, hoy Ivana me invitó a grabar su programa que es protagonista por el Canal 9. Estamos supuestamente grabando el detrás de cámara y estamos haciendo algunos juegos aquí en la bolera. Pero no, vamos a tener una infiltrada que se va a hacer pasar por la encargada de las actividades. Entonces, ella le va a requerir una hoja que Ivana no tiene, que es la del permiso, sino que lo tiene en WhatsApp. Y esta no es válida porque tiene que tener la impresa y sellada y ella no cuenta con este permiso. Y en todo este proceso le dice que no, que se tiene que ir ya casi, casi terminando la entrevista. O sea, sería como que todo el trabajo que hemos hecho, echarlo a la borda. Entonces, Ivana se va a poner así, como súper nerviosa. Por favor, déjame terminar. Va a llamar al jefe, va a llamar al asistente, va a llamar a todo el que ella comunicó para que le den respuesta de qué es lo que está pasando. Pero esta joven va a mantener su posición hasta el final, hasta que la llevemos a la desesperación. Así que no te pierdas su reacción. Estoy estrenando aquí en estreno. Ah, broma. No he buscado con nadie este juego. Muy bien, estrenando conmigo, excelente. Me gusta la idea. Ahora sí. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos minutos de tiempo y los chicos nos van a ir a decir palabras. Nosotros vamos a adivinar canciones. Cuando no nos llamamos algo, decimos pasos. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una actividad. Allá arriba, entonces ya van a empezar a llegar. Nosotros podemos adivinar. Entonces, email a tu señal, mi queridísimo Ale. Entonces, si tú sabes, cuando ustedes, o sea, si firmaron algún contrato o algo, no sé. Y justo en este momento, llega nuestra infiltrada a hablar con la producción para decirles que no pueden seguir grabando. Lo cual, Ivana está un poco desconcertada y pregunta qué es lo que está pasando. Yeah, subvención. No, se pidió permiso, se cuadró todo y tenemos acceso. Entiendo, pero ¿con quién ustedes hablaron? ¿Cómo se llama la chica de aquí? ¿Conmigo? ¿Qué van a comenzar? ¿De por contigo? Ya, pide. La miel es. Bueno, lo que pasa es que yo soy la encargada, entonces a mí no se me comunicó y yo, como les dije, tengo una actividad allá arriba. O sea, que tenemos un ordenador aquí. Exactamente. Cuando yo te lo termino, un par de minutos o algo. Entonces, no sé, pero no pueden seguir grabando aquí. ¿Qué es para que le explicas? Hay un tema, aparentemente, de que grabar a vos. A mí me gustaría saber, saludos, ¿con quién? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Con quién ustedes hablaron para estar aquí? Bueno, mira, nosotros hablamos. ¿Cuál es la encargada, Emily? ¿La encargada? ¿Con Emily? Bueno, lo que pasa es... Y hablamos con el don... Sebelén, creo que se llama. Te voy a decir el nombre ahora mismo. ¿Sí? Sebelén no es el nombre de aquí. Sí, 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 sí. Ah, se llama ese mismo el dueño. Te voy a decir ahora mismo. ¿Pero hay algún problema o algo? Lo que pasa es que yo tengo una actividad ahí arriba, tengo un cumpleaños, entonces ya me llamaron las personas que vienen en camino a decorar el área y no los puedo tener aquí. Ok, pero nosotros solicitamos un espacio, yo te voy a decir ahora mismo, mira. ¿Pero el permiso en físico lo tiene? Mira, yo hablé con él directamente y te voy a decir ahora mismo, la chica se llama... El nombre... Llame y le... Y nosotros le pedimos a ella dos cúbras. Y ese fue el tiempo que ella nos vio. Y nosotros quedamos de grabar de 2.30 a eso fue el tiempo que nosotros acordamos. A 4.30 y todavía no es un lado. Lo que pasa es que yo tengo la actividad, como les dije, ahí arriba en el mezzanine, tengo un cumpleaños. Ok. Y van a empezar a decorar y realmente no los puedo tener en el área y eso me puede traer problema porque yo soy la encargada del área. Como lo ven, no lo tengo en mi calendario. Ok, pero una pregunta. Nosotros nos faltan 10 minutos de una grabación que estamos haciendo ahora. Tú nos puedes dejar terminar, ellos pueden subir, nosotros eso no nos molesta. Para nosotros poder culminar, yo voy a llamar al caballero y le voy a preguntar en qué área nosotros nosotros podemos terminar la grabación. Y así tú quedas bien y nosotros también. Sí, pues ya estamos terminando. Exacto. Sí, pero es que ustedes están ocupando demasiado espacio. Pero lo que te digo, déjalo terminar aquí ahora este espacio. Este, 10 minutos, que eso es lo que nos toma a nosotros terminar esto. Yo hago la llamada, le pregunto a él porque es lo que te digo, es lo que nosotros nos autorizaron. Y a raíz de eso, pues vemos. ¿Te parece? Porque así tú ganas tiempo y nosotros también. Nosotros para terminar esto aquí, te movemos el set de aquí. Y ahí lo pueden ir montando. Miren, realmente yo lo siento mucho, pero como les dije, yo soy la encargada del área. No tengo una confirmación de eso. Y aquí mi jefe, que es Rafi Sebelén, no Don Rolando, porque él no está muy a cargo aquí de la bolera. Realmente... Lo que pasa es que eso de área administrativa de Don Rolando no lo maneja. O sea, él no maneja lo que yo tengo aquí. Lo manejamos Yamile Fatule o Rafi Sebelén y ellos realmente no me pasaron ninguna información. Ella misma, mira. Pero que además es 10 minutos, no es que no vamos a tardar tanto. Lo que pasa es que eso me puede traer un problema. Porque es que no me dijeron. No, pero ya eso yo no entiendo, pero es lo que te digo. Nosotros hicimos todo el permiso de vida. Pero si hicieron un permiso, deben de tenerlo en físico. ¿Dónde está? Mi amor, es que fue que nosotros hablamos con ella. Vinimos e incluso le tiramos foto al set hace más de una semana. O sea, ella incluso nos dijo, nosotros vamos a cerrar una área para ustedes. Yo no tengo por qué mentir, pero al mismo tiempo la estamos llamando. Claro, tú estabas coordinado con tiempo. Cuando no fue como que llegamos. Nadie va a venir con un equipo de cámaras como la cantidad de gente que somos nosotros y que llegamos sin permiso, sin el otro que era hacerlo. Pero el permiso que ustedes dicen tener solamente fue hablado. O sea, no le dieron nada en físico. Ella no nos dio nada en físico. No, a mí no me envíen, porque yo lo que soy invitada, a mí me invito a Ivana. Yo no sé, yo no sé nada. Vamos a ponerle un mal punto de eso, señores. O sea, ya estamos terminando casi son 10.000. Claro. Ya vamos a cerrar, ya. Ya déjanos cerrar, sí. Vamos, llámala. Sí, lo que pasa es que yo necesito el permiso en físico, porque es que la empresa se maneja así. ¿A quién hay que llamar? Porque ella nunca nos dijo eso. ¿Perdón? ¿A quién hay que llamar? Lo que pasa es, mira, cuando son dueños de empresas grandes, básicamente no están pendientes y no saben el proceso de la empresa. Por ende, como yo soy la encargada, si a mí no se me informan, yo no los puedo tener aquí a ustedes. Porque ya yo gestioné y cobré un evento ahí arriba. Pero lo que yo te digo, la joven que tú dijiste, que se llama Yamila, ¿es cierto? Lo que pasa es que ella estaba de licencia, ella no estaba con nosotros. Entonces, ella realmente no me la informó. ¿Y no podemos pagar algo para que nos dejen terminar o en otra área o...? No, es que ustedes están usando demasiado espacio. ¿Y no se le informó? Sí, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Disculpe, ¿cuál es tu nombre? Isaura. Isaura. Sí, la palabra. Vamos a recoger el huido, vamos a recoger. Pero a Isaura, que es la persona con la que yo estoy ahora, que nos interrumpió la grabación, ella dice que no nos puede dejar continuar ni terminar. no se escuchando por medio de la grabación. Ella dice que se la pasa. Mira que se la pasa. Y sigue, sigue la broma, sí, sigue la broma. Dame un segundito. Saludos, sí, don Rolando, ¿cómo estás? Te vamos a ver. Qué bueno. Exacto. Sí, don Rolando, lo que pasa es que usted sabe que nosotros, como empresa, ya que ustedes no están aquí como que siempre, Tenemos un sinnúmero de, por así decirlo, de requisitos, entonces yo no veo nada firmado. Yo tengo una actividad en el mezzanine y ellos van a llegar, van a decorar el lugar, entonces ellos están ocupando demasiado espacio. ¿Y dónde podemos terminar en caso de que no podamos terminar aquí? Sí, Yamil está, pero como usted sabe, Yamil estaba de licencia, entonces realmente Yamil no me dijo nada. Yo solo sé que ellos están ocupando el piso entero y yo tengo más actividades. No, un pedacito. Un pedacito. Sí, Yamil está ahí. Bájale algo, manita. Ok. ¿La gente no puede ser así? Está bien. Porque tú sabes, tú no sabes cuándo tú vas a necesitar de uno y estamos haciendo un trabajo en equipo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo mi trabajo. Yo pensaba que iban a tener rango. No sé, entonces aquí usted me dice que podemos hacer. Ok, yo. Entonces, ¿qué hacemos? No, o sea, ¿nos quedamos aquí? Sí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Pero entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Por qué ahora mismo ya no me dejamos aquí para grabar? No, pero mira, a ver, man, ayúdanos con esto, porque no han comenzado. Bueno, no nos contestan. Sí, porque la cosa es que yo le voy a dar mejor en el magazine. ¿Tú nos pones respeto? Claro. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no termina aquí? ¿Qué le dijeron? Chicas, lo que pasa es que yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ¿él no es que? Sí, él y la otra joven, que es Yamile, que él ya me dice que él va a llamar la hora para ver que por lo que... No, es que realmente él es el dueño, pero el jefe como tal es Rafi Sebelén y él no tiene conocimiento de esto. Pero Yamile sí, mi corazón, porque te enseño la conversación de WhatsApp con él. Pero cuando uno pide permiso que le dan una hoja, ¿qué es lo que es? Sí, deben de tener una hoja firmada y sellada. Pero debieron pedirnosla cuando nosotros llegamos. Inclusive, mira, si tú ves aquí, yo tengo el calendario de la semana y yo no tengo esta actividad. Ahora mismo con el dueño. Ah, pero con el dueño, mana. Yamile, que la encargada. El dueño lo hace, Elena. Es que el dueño no sabe lo que nosotros tenemos pautado aquí. Exacto, mira, ya nosotros ya no terminamos terminados. Y además no han llegado los decoradores, Nina. Pero ellos me llamaron que venían en camino. Sí, yo te entiendo. ¿Enseñarles la conversación o algo? Porque dime. Así a cielo loco por WhatsApp solo funciona. ¿Usted quiere jugar con el trabajo de esa niña? Yo realmente solo cumplo órdenes porque al final yo no soy dueña de esto. ¿Tú eres Sebelén o algo? Mira, te puedo enseñar mi mensaje y tú no te molestas. Mira, nosotras le pedimos dos horas, le explicamos quiénes somos todas. Esa es la joven, ¿cierto? Con la que tú dices que vas a hablar. Sí, mira. Pueden venir. Mira, dos horas. O sea, nosotras habíamos coordinado absolutamente todo. Mira, se le puso la invitada que iba a estar. Y domingo de lo más y la hay una en problemas. Mira, bebiendo café, dame de ese cappuccino, ven. Tú me entiendes, yo no tengo por qué mentir. Está bien, está bien. A mí me conviene que me interrumpan una grabación, y mucho menos de esa forma. Lo que pasa es que ella estaba de licencia, entonces seguro a ella se le pasó. O sea, ella tenía mucho tiempo cuando venía a trabajar con nosotros. Yo te entiendo que tú estás haciendo tu trabajo. Si a ella se le pasó, no es culpa de nosotros porque ella lo autorizó. Dale una solución. Podemos terminar aquí, que nos faltan 20 minutos, por favor. Nosotros usamos los carritos también. Tenemos que pagar 20 minutos. O sea, son 20 minutos. Podemos usar los carritos. Los carritos y allá abajo los bolos también. Si ustedes lo pagan, pero no pueden seguir grabando aquí. No, no, no. Es que el cumpleaños es a las 4 y son las 3 y 40. Pero déjanos terminar este pedacito que nos dura aquí menos de 10 minutos. Y luego te pagamos para usar los carritos y ahí los graban. Eso sí, pero no me mencionaste venir por ningún lado. No, exacto. Pues qué verdad. Pero déjame por favor terminar los 10 minutos que me faltan aquí. Sí, porque salen todos los lados. Y yo te pago el uso de los carritos. En lo que será suave. Tú no aceptan por lo menos 2,000 pesos que te demos. No. Está bien, pero puedes hacerlo en esto. Déjame terminar los 10 minutos que nos faltan. Vamos, 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 vamos. Vamos, nos vamos a recoger. Vamos, 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 Ana. No vamos a dejarlo que rociar porque dime. Yo no entiendo lo que pienso así como que... No, Ivano, porque vamos a estar utilizado. Ivano. Chéllate. ¡Caíste! ¡Eres buena! ¡Ivana! ¡Aplausos al equipo! ¡Ese equipo tuyo es tremendo! ¡Os enamoraron todos! ¡Váyanla, váyanla! ¡Mana, tú puedes ser actriz! ¡Tú puedes ser actriz! Ella es respetalada de a pastel. ¡Que yo no sé qué es lo que usted está en ese personaje. ¡Pero muy dura! ¡Eso es así! ¡Que yo soy el jefe de verdad! ¡Ay! ¡Llama! ¡Mantó! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama al jefe otra vez! ¡Llama a cantarle una broma! ¡Llama a ravi! ¡Llama a ravi! ¡Dile que era un reloj! ¡Mana, mira! ¡Se pueden llamar de película! ¡Tú eres dura! ¡No caíste ni con el jefe ahí! ¡Gracias! ¡Llama a ravi! y ahorita no cancela, no se ha dado cuenta por ya todo. Realmente, yo nunca he hablado así con el dueño. Bienvenida a nuestro canal Ivana Gabriel Lovish. Es una buena pregunta, es un honor cumpleaños. No llores, por favor. Mira la llorada de maculada. Tú dijiste que no te sacaran lágrimas. Es la paciencia, tengo que negociar. No, y qué paciencia, admirable. Viste, tenga paciencia. Pero mucha. Pensé que la voz no... ¿Y tú no te la llevaste Ivana en ningún momento? No, 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 no. Yo te dije, cuídate de las que no se ven, que son las que van todos, mira. No es por nada, yo llamo el dueño de verdad. Y así como llámalo, Ivana. No, llámalo y ponle altavoz y explícale. Cuando me lo llevé yo, cuando llamaron al jefe de verdad, te digo que vas a morriendo, a ver si le llego la broma. Al jefe de verdad. Ay, Dios mío. Y tú hablaste con el jefe de verdad. Y le hablaste. Y te mandaste. Ajá. Y me lo voy a matar. Con el jefe, mi amor, con el, con el boss. Me voy de la cabeza. O sea, señores, qué capacidad. Tengo que decir que le brindaba el jugo, güey. El juguito de chinola lo compró. Ivana, entonces, dime. Somos tuyos, pero de verdad fue mucho. Pensaban que iba a reaccionar diferente. Como que te iba a quillar, te iba a entrar un tips diva y iba a decir, recoja, mi amor. Y nos vamos. Pero no. Recomporté bien, recomporté bien. Demasiado, demasiado, de verdad. Yo le digo, mire, usted lo que es una empleada. Arranquemos. Yo necesito que esa joven pase por aquí, por favor. Por favor. No, te lo puede quitar a la macarilla. Sí. Mi amor, qué capacidad tú tienes de convencimiento. Ay, sí. Sí, Lila. Ven, mi amor, dame un abrazo ahí. Yo me... Excelente. Uno hizo todo. Le mando un fuerte aplauso. ¡Uh! Pero, señora, pero, ¿por qué duraron tanto tiempo? Porque te la ibas a llevar, se la hacíamos antes, fue al final. Yo creo que se llamaba al dueño. Y ustedes me dejaron llamar al dueño todos. Pero llámalo y dile. Y esa nunca la pusieron a hablar con el dueño. Ay, no, no. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este video. Atrapamos a Ivana. Estoy por la zona de mí, señores. Se lo juro por lo más agradable. Yo dije, pero tú nunca me vives pasado. Se está muriendo. Y yo dije, tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos de aquí. No, no podemos dejar tratar así. A nosotras no. ¡Guau! Eres dura. Eres muy duro en su equipo. Y era este el video. Lo otro era relleno para este video. ¿Para este video? Gracias. No se puede. Tú sabes que la venganza es algo dulce. Entonces te pasa como el frío. Gracias, de verdad. Mi equipo cobran 15 meses en el tema de todo. Señores, si les gustó este video, no se olviden de darnos like, de comentarlo, de ir a la cuenta de Ivana. Ivana, aquí les voy a dejar su Instagram para que ustedes les cuente qué tal les pareció la broma, qué tal les pareció su reacción y que nos digan también a quién más le gustaría ver en nuestro canal. Ivana, I love you. Ivana, I love you.